Venía llegando para acá y me pasaron un sobre Hola chicos, ¿cómo están? ¿Viste que teníamos razón? Este hueón nunca ha trabajado en su puta vida ¿Sabéis qué significa que te entreguen un sobre azul o no? Hueón, imagínate Oh, me van a subir el sueldo Oh, lo estoy haciendo a la raja No, hueón Es porque te quieren echar, culeado, sobre azul En toda la empresa me entregan el sobre azul Y es porque fuiste bueno Viste, este hueón nunca ha trabajado, chiquillo, hueón Ah, hueón, no No hay más No hay más